Amigos, es el día de Acción de Gracia y no lo queremos dejar pasar por alto, darles a ustedes, regalarles 7 puntos que tienen que tener en cuenta en este día de hoy. Primero que todo, punto número 1. Los americanos perdonan siempre un pavo. Los americanos perdonan un pavo, los cubanos perdonamos millones de pavos. ¿Por qué? Porque los cubanos no comemos pavos. En Cuba porque no había, y aquí porque la tradición nos dice otra cosa. Y los cubanos comen lo mismo un puerco que un amigo que lo va a hacer real comiendo chivo. Bueno, punto número 2. No tienes que publicar lo que comes en las redes sociales. ¿Qué? No tienes que publicarlo. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo va a comer lo mismo. Mañana todas las fotos van a ser iguales, así que no lo tienes que publicar. Punto número 3. Todo cierra. ¿Qué? Todo cierra. Todos los establecimientos están cerrados en el día de Acción de Gracia. Incluso el correo. Ojo, para la abuelita que nos preguntó, no. El correo electrónico no cierra. Usted puede seguir mandando e-mails, no hay que exagerar. ¿Ok? Punto número 4. La comida es para compartir en familia. El momento, amigos míos, es para la familia, para hablar de temas agradables. Ahora, si usted ve algún miembro de su familia que pide permiso para ir muchas veces al baño, jueguesela que eso es para chequear el teléfono y le da pena. Punto número 5. La fiesta es en la casa. Ahora, ahora, en caso de que la fiesta sea en la casa y vaya a durar hasta después de la medianoche y vayan a usar la música muy alta, ojo, búsquese un vestido de camuflaje para cuando a los vecinos le empiece a molestar la música y llaman a la policía y la policía se aparezca, usted se tira en el piso y esto no la van a poder encontrar nunca. Importante ese punto. Punto número 6. Dar las gracias. Es muy importante, pero si la fiesta es en su casa, no se olvide de dar las gracias no solo por la familia, por los amigos, sino también porque va a tener comida metida dentro del refrigerador, comida que le sobró por el resto de la semana que no va a saber qué hacer con ella. Punto número 7. Si eres republicano o eres demócrata. ¿Qué? Tengo con este punto porque si eres republicano y tienes parientes que son un poquito jodores, demócratas, no te asustes si te están esperando con un chistecito, con un pavo como este y un letrero que diga Make Thanksgiving Great Again. Y por otro lado, si eres demócrata, pero tienes parientes republicanos con un sentido del humor alto, pues no te asustes si te están esperando con un perro caliente y la cara de un guanajo clavada en un papel y te dicen que eso es lo que te toca por haber votado por quien nos tiene en medio de esta inflación por la que estamos pasando en estos momentos. Pero de cualquier forma, amigos míos, no se olviden de lo más importante, de dar gracias. Dar las gracias por tener a las personas que usted tiene a su lado en el día de hoy. Gracias por la vida, por la tuya, por la de tus familiares, por la de tus amigos. Y si eres cubano, pues porque digan lo que digan, hoy tenemos la esperanza de que nunca, nunca antes habíamos estado más cerca de tener una patria libre. Así que, feliz Día de Acción de Gracias para todos. Y lo más importante, recuerden siempre que yo soy Tony Benítez y ustedes no.